Hola, bienvenidos a Cephanaya Services Easy Way to Learn Spanish. Hoy vamos a aprender tres palabras con la letra F. Hoy vamos a aprender tres palabras con la letra F. Vamos a ir, vamos. Vamos. F. Fresa. 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 Well done. Frutas. 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 Muy bien. Fuego. 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 Let's do it again. Fresa. Fresa. Fruitas. Frutas. Fuego. 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 muy bien, well done. Has aprendido tres palabras con la letra F. Today you have learned three words with the letter F Congratulations, well done Stay tuned for future video lessons Have a good day, bye for now